¡Rezar! ¡Rezar! Rezar, no soy de rezar, a mí no me va, aunque soy un santo. ¡Rezar! ¡Rezar! No soy de rezar, que si hay que rogar, prefiero mi canto. Y a mí, lo que me da vida y me lleva hasta el cielo, es cantar carnavales. Me juro, soy cuando un día, en mes de febrero, me traba a dar los labios para trasero. Supe que ya era otro cirigotero, que al ver que en la cirigota no hay ley en mi vida, supe que el carnaval puede ser muy libre. Sabiendo que aquí no hace falta mi voz de mi artista, tan solo hace falta ganar de reírse. Tuve la bendita suerte de tener amigos más locos que yo Y hace de cada ensayo una fiesta de febrero Demorando que esto nunca se hace por dinero Y así no me quemea el carnaval que yo quiero Amigo dentro y fuera, el mundo del carnaval Que tiene bastante claro que se viene a disfrutar Pa' por todos mis compañeros Y si hace falta rezar, yo rezo no pasará Pero por salir con ellos